Las glorias deportivas, que cantean todos los hombres, va a enmatir con pantera, en fin de canta que no empañas. Nunca si soy generoso, todo nervio y corajoso, veteranos y noveles, veteranos y noveles, señoras, 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 señoras. ¡Señora! ¡A la madrid! ¡A la madrid! ¡Sombre y velas, compañero bello! ¡A la madrid! ¡A la madrid! ¡Hace un par en cuenta, pero en el tiempo tú, ¡A la madrid! 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 ¡El enemigo es la confianza! ¡Cuando pierde la mano! ¡Ven corazón! ¡Gan Pastor! ¡Fuek! ¡Fuek! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!